Detente, comprende, lo que te conviene, a mi no me nientes, a mi no me nientes, a mi no me sostientes, harto estoy, pero tu conciencia, no te deje razón, no sabes lo que tengo, yo Es algo que te decir, no es corto corriente, ad them tanto, y por la frente no es lo que sube, y no es suficiente, me comprendes, mirame en los ojos, y verás lo que soy, me compreendes Mendes, Mendes compreendes, yo soy, el control Lo lo he, me comprendes Mendes, mirame en los ojos y verás lo que soy, me comprendes Mendes, Mendes compreendes, yo soy, el control Mendes, Mendes, mírame a los ojos y verás lo que soy Me conviertes, Mendes, Mendes, comprendes Yo soy el tonto Yo sigo por fijo y tú estás en el piso Si hay que acabar algo, seguro peligro Te trajo en la mente, solo de repente Tú eres contigo, te traigo en la frente Pocos que todos son juntos a poco Saluda a poco, consérvalo poco Muy sencillo estar parado en la tierra Con toda esta lo que da Me comprendes, Mendes, mírame a los ojos y verás lo que soy Me comprendes, Mendes, Mendes, comprendes Yo soy el tonto Me comprendes, Mendes, mírame a los ojos y verás lo que soy Me comprendes, Mendes, Mendes, comprendes Yo soy el tonto Mendes, comprendes, yo soy, yo soy el congro